Hola, soy Pedro Sandoval y en esta ocasión les hablaré sobre el derecho a la educación y el interés superior del niño. En diversas ocasiones hemos escuchado que la educación es gratuita, que no se deben retener documentos oficiales, que no debe existir violencia en las escuelas. Sin embargo, existen numerosas quejas de padres de familia por estas circunstancias. Y les hablaré un poco al respecto. Existe un interés superior del niño reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Este interés superior quiere decir que debemos proteger de manera especial a las niñas y a los niños de probables violaciones a derechos humanos en cualquier ámbito. Y la escuela no es una excepción. Todas las niñas y los niños tienen derecho a, en igualdad de circunstancias, acudir a los centros educativos a recibir clases, a recibir educación, sin importar su religión, su género, las ideologías que pudieran tener ellos o sus padres. Y no se le debe sancionar por ello o por adeudos que pudieran tener sus propios padres. Pues podríamos caer en conductas discriminatorias, por una parte, y por otras, se podría estar sancionando a un niño o a una niña por una conducta del padre de familia. En muchas ocasiones los padres de familia se coordinan para poder hacer del centro educativo un espacio mejor, con mayores elementos materiales, con mejor infraestructura. Y esto es a través de trabajo, a través de techios o a través de cooperaciones económicas. Generalmente trabajan en coordinación con los profesores. Pero cuando existen desaveniencias, los profesores o los directores no tienen facultades para determinar sanciones hacia estos padres de familia o hacia los alumnos. Existe una ley de responsabilidad de los servidores públicos del Estado y municipios de Oaxaca, a la cual deben ceñir su actuar los servidores públicos. Y por tanto podrían ser responsables administrativamente. Pero también podrían ser responsables penalmente por un abuso de autoridad, en caso de retención de documentos, en caso de golpes, en caso de expulsiones. Mi nombre es Pedro Sandoval. Gracias.